Y de nuevo para ti, los Stars, cumbia Y en Nueva York, la infamosa Lucina Ramales Y los infamosos del barrio Mami eres lo que quiero, cuando veo tu sonrisa Y es lo que me debilita, quiero llevarte a una cita Yo te quiero enseñar todo, el amor que yo te tengo Tan sencilla que tu eres, para mi tu eres perfecta Yo te quiero amar, te quiero enseñar El amor y más, eres perfecta Tu cuerpo hermoso, que lo sé tan bello Y esos ojitos, ni se digan más Ni se digan más Y simplemente, perfecta Te amo No quiero perder tus besos, nuestra historia es un cuento Mija eres lo que más quiero, tu eres mi gran deseo Yo te quiero enseñar todo, el amor que yo te tengo Tan sencilla que tu eres, para mi tu eres perfecta Yo te quiero amar, te quiero enseñar El amor y más, perfecta El amor y más, eres perfecta Tu cuerpo hermoso, que lo sé tan bello Y esos ojitos, ni se digan más Ni se digan más Ni se digan más Ni se digan más Con todo el amor del mundo Para Leslie Cano Del ojito Alonso Sánchez Alonso Sánchez Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.